¿Por qué se identifica esto como la dar al mundo? Porque en los textos escritos aparecen noticias, sobre todo en Al-Makari y en Inzayán, que hablan de que el califa situó su residencia en el punto más alto de la ciudad. Realmente esta es la cota más alta de Medina Zara. Nosotros estamos por encima de esa edificación, fuera de lo que es la muralla de norte. En todo es la estructura de acondicionamiento de la montaña. Estamos pisando ahora mismo la montaña, que se acondiciona para poner esta edificación. Es probable que a partir de la dar al mul de este sitio se genere un doble cuadrado de aproximadamente unos 300 codos cada uno, que genera el primer recinto de la Alcazar y de la ciudad. Las crujías se comunican unas con otras mediante tres vanos. Eso también es un sistema muy clásico, por decirlo de alguna manera, en Medina Zara. En el patio de los Pilar aparece lo mismo. Aquí además se concentra la mayor variedad de palmetas que hay en toda la decoración de Medina Zara. Y por encima el guarnicida de la Alcazar, que no evoluciona especialmente a lo largo del tiempo. Las características de las piezas del arco están siempre, son invariables. Es la única edificación del Alcazar de Medina Zara, por lo menos por lo que sepamos ahora, que se abre al paisaje. Esta es la visión del califa, no es la visión de los gobernadores. Es decir, esta visión que nosotros tenemos de Medina Zara, de apertura al paisaje, solamente la tenía este señal, que vivía aquí solo. En el 974, Al-Hakan decide transformar la residencia califal en el lugar de habitación de su hijo, el heredero. Cuando se le muere su hijo mayor, Gisan tenía nueve años, y él hace todo lo posible para admitieran que Gisan iba a ser el heredero. En detrimento de los otros tres hermanos de Alcazar.